El ángel que esperaba para ser al fin Alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Nadie ha esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El 100% de a mí siempre tendrás Probezo cuidar este amor Cuidar este amor Sé que si un día no estás puede ser fatal Que mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno Nadie ha esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El 100% de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Y un deuda por la vida Hasta la muerte siempre mía Prometo cuidar este amor El 100% de a mí siempre tendrás Por la vida En la vida Espera este amor Gracias por ver el video.